hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 599 hace unos días te hablé que había adquirido un nuevo no solamente había adquirido sino que me había llegado un nuevo equipo un nuevo ordenador un nuevo slim book a la familia en este caso pues he hecho un cambio hasta el momento tenía un slim book one pero pues por la dedicación que estoy haciendo últimamente y por otras cosas que ya te contaré más adelante la situación se ha convertido en una torre y tengo que decirte que es una torre espectacular la verdad es que la solución es realmente brutal y en este sentido bueno pues una de las características fundamentales y algo que realmente me daba cierto reparo es que tiene un hardware que hasta el momento pues no había tenido bueno había tenido pero hacía muchos años y me refiero a una gráfica nvidia y es que como te digo hace ya muchísimos años tuve una gráfica nvidia bueno he tenido varias pero la última que tuve pues bueno pues no me dio el resultado que yo esperaba y ya estaba con linux por aquel momento sin embargo bueno pues todos mis temores han pasado a segundo lado porque lo cierto es que el comportamiento de esta nvidia en este equipo es realmente espectacular está funcionando realmente de maravilla y está cumpliendo a vaya está cumpliendo las expectativas sobradamente los problemas que estaba teniendo hasta el momento han desaparecido por completo y bueno pues ya tengo esto perfectamente solucionado así que en este episodio del podcast te quiero contar un poco sobre pues la relación entre nvidia y linux y mi propia experiencia evidentemente que yo creo que es lo más interesante así que vamos directos al turrón te voy a hablar sobre nvidia y linux y por supuesto y como no podía ser de otra manera tengo que empezar por la polémica y es que hace aproximadamente unos 12 años linux torvalds hizo unas declaraciones bastante polémicas en las que bueno pues mandaba a nvidia básicamente a tomar por donde amargan los pepinos por hablar finamente por no meterme en camisa de once varas por ser finolis la cuestión es que lo que viene a decir básicamente es que nvidia era la peor empresa con la que los desarrolladores de linux habían podido trabajar hasta el momento y es que son varios los puntos conflictivos en los que entra linux y ya no me refiero linux torvalds sino al kernel con nvidia lo primero y evidentemente pues es el código y es que hasta el momento pues envidia no ha proporcionado el código open source de sus drivers de sus controladores porque bueno pues esto es al final como cualquier otra cosa es pues un modelo de negocio tenemos el modelo de negocio del open source y el modelo de negocio del software privativo como ya contado más de una ocasión yo no estoy conforme o yo no estoy de acuerdo o para mí me parece un craso error el apoyarse en el software privativo y lo digo así porque esto lo que generan las empresas es una falsa esperanza o una falsa seguridad en el sentido de que piensan que protegiendo su software pues van a poder ir por delante de otras empresas y al final en muchas ocasiones lo que lleva a esto es a que se confíen quiere decir que una empresa que tiene su software protegido bajo esta condición de software privativo pues piensa que nadie le va a poder alcanzar y tarde o temprano las circunstancias llevan a que otras empresas te lleguen a alcanzar y probablemente te superen y una de las razones para precisamente esto una de las razones para precisamente superarte es tu propia confianza porque te confías piensas que nadie te va a coger y de repente alguien te pasa y luego otro de los problemas es bueno otra de las cuestiones por las que hay tanto conflicto entre envidia y el kernel básicamente es porque no desarrollan suficientemente para el kernel quiere decir que sí que sacan controladoras o que sacan drivers pero no lo sacan todos o no los actualizan todo lo que lo tienen que actualizar o no lo hacen también como lo hacen para otros sistemas operativos la cuestión es que bueno por las circunstancias que sean hay una cierta polémica hay un cierto conflicto entre linux y envidia pero lo que es innegable es que bueno pues actualmente envidia se ha convertido en una punta de lanza se ha convertido en una punta de lanza por una sencilla razón o por dos razones básicamente por sus gráficas que probablemente sean las mejores gráficas que hay en el mercado por un lado y luego por otro lado por la ia si esto de la inteligencia artificial al final pues envidia digamos que está en la punta de lanza y bueno pues si quieres meterte un poco en esto de la ia pues no tienes más remedio que pasar por por envidia las cosas son así yo por estas razones por estas dos razones primera por la razón de los vídeos y por otro lado porque quiero investigar un poco más todo esto de la ia pues hablé con slim book y les estuve comentando las necesidades y al final pues me dijeron me indicaron probablemente la mejor solución era la que me han configurado y la verdad es que estoy súper contento yo estoy contento porque el resultado ya lo estás viendo si bien en estos primeros episodios del podcast desde que adquirí el ordenador he tenido más de un traspié lo cierto es que yo creo que ya más o menos está controlado o por lo menos debería de estar controlado veremos a ver cómo se comporta la cosa cuáles van a ser mis usos bueno pues mis usos un poco más o menos que los he venido contando yo hasta el momento como te decía uno de los principales usos que le estoy dando es el tema de los vídeos bueno o sea tengo dos facetas por así decirlas o tres facetas por un lado está el desarrollo de código por otro lado está los vídeos y por otro lado pues todo lo que se refiere a tarea o punto es en lo que artículos tiene que ver en este sentido pues tanto para el desarrollo de software como para los artículos con el slim book one venía más que sobrado era más que suficiente para mí sin embargo con el tema de los vídeos la verdad es que sufría muchísimo y es que si ver los vídeos si ves alguno de los vídeos verás que pues como estaba tirando de software para el tema de la grabación de vídeo pues la temperatura se hacía un poquito insoportable se hacía vaya era no podía ser y por esta razón pues era necesario darle una vuelta de tuerca al asunto y luego por otro lado estaba el tema de meter o de querer meter una pata en la y ya y por qué bueno hasta el momento siempre he estado tirando de la api de open ahí y con esto yo tenía bastante o tenía más que suficiente para ir haciendo mis investigaciones sin embargo con esto de que hayan aparecido modelos de lenguaje cada vez más pequeños modelos de lenguaje que se pueden instalar en tu propio equipo pues he decidido darle una vuelta y darle una vuelta y probar algún modelo de lenguaje ver cómo evoluciona ver qué opciones tiene ver si el rendimiento es tan positivo como el rendimiento de otros modelos de lenguaje ver si tiene la misma resolución que por ejemplo chas gpt la versión 4 o en fin es un poco investigar que al fin y al cabo lo que nos trae aquí un poco la curiosidad te digo que por ahora simplemente con la api de chas gpt tengo más que suficiente y estoy más que sobrado pero lo que realmente era un poco insufrible era el tema de las temperaturas las temperaturas la verdad es que bueno pues las cosas así cuando te empeñas en utilizar un martillo para todo pues las cosas no terminan de funcionar bueno en cuanto a la instalación cómo ha sido la instalación tal y como te conté en el episodio anterior del podcast en el que te dije que ya me habían traído el slim book la torre que estaba funcionando perfectamente bueno pues se me olvido contarte un detallito y es que nada más ponerlo en marcha e intenté ver cómo funcionaba obs con la nueva gráfica y aquello no terminaba de funcionar bueno quiero decir funcionaba pero no estaba tirando de la gráfica no estaba no reconocía siquiera la gráfica nvidia y no terminaba de entender por qué estuvo haciendo mil y una pruebas a pesar de que el equipo con la versión de con la distribución con el slim book os estaba funcionando las mil maravillas lo cierto es que no funcionaba con la gráfica y estaba muy caliente yo no sabía exactamente por qué y sobre todo en mi problema principal era ese miedo ese temor que tenía desde el principio del tema de la gráfica total que estuve mirando estuve probando de esto probando aquello hasta que en un momento determinado me di cuenta que la gráfica no estaba bien metida dentro de su de su slot estaba como un poco salida al principio no le di importancia pero luego bueno pues abrí el equipo lo estuve tocando hasta que me di cuenta que efectivamente ese era el problema fue introducirlo y ya está a funcionar a las mil maravillas y es que ya te digo que el desempeño de la distribución slim book os es brutal funcionaba todo de maravilla y estaba súper contento con el desempeño pero claro la cuestión es que yo actualmente estoy trabajando básicamente creando o escribiendo código y la otra parte fundamental es los vídeos estoy haciendo mucho vídeo bueno llevo una temporada sin hacer vídeos y esto ahora te contaré pero en la cuestión es que si quiero hacer vídeo pues y sobre nuevos software sobre todas las herramientas y aplicaciones que aparecen pues sin lugar a dudas una de las mejores distribuciones donde lo puedes hacer es a linux y es una de las mejores distribuciones porque tienes los repositorios aún donde puedes tirar de prácticamente casi cualquier aplicación que te puedes echar a la cara sin necesidad de pasar por snap o flat pack te puedes olvidar de esas dos cosas simplemente con esto así que bueno pues decidí volver a instalar arch linux tal y como estaba y continuar mi proceso cierto es que bueno tenía mis temores tenía mis mis cuestiones porque digo ahora verás cuando me lia a instalar arch linux los problemas que voy a tener para instalar la envidia nada ningún problema instale a arch linux como hecho en otras ocasiones directamente es decir siguiendo los pasos que puedes encontrar por ahí en cualquier sitio creo que en atariado.es también lo he dejado en los pasos sin utilizar arch instal sino directamente todos los pasos la verdad es que es muy sencillo y es muy fácil de hacer entonces no tiene ningún problema y bueno pues en poco tiempo ya tenía instalado a linux y funcionando con la envidia y no solamente esto sino funcionando en wayland y no solamente funcionando en wayland sino con la posibilidad de grabar directamente con obs y con la tarjeta con la gráfica envidia y con el la codificación vía hardware y es una auténtica delicia la verdad es que bueno pues ese padecimiento que tenía anteriormente ahora ya no lo tengo ahora estoy la mar de tranquilo veo que esto está funcionando perfectamente y bueno pues ahora es cuestión de ir exprimiendo qué es lo que estoy haciendo actualmente o dónde estoy aprovechando la tarjeta la gráfica envidia pues actualmente la estoy utilizando básicamente para el tema de los vídeos que si bien como te estaba diciendo llevo desde el mes de febrero finales de febrero más o menos sin grabar otros vídeos que no sean los correspondientes a los podcast lo cierto es que ahora bueno pues ahora ya tengo los medios ya tengo las herramientas ahora sí que tengo la herramienta para poder grabar los vídeos con total solvencia y sin preocuparme en absoluto y esto es precisamente una de las cosas una de las actividades que quiero hacer una de las cuestiones a las que quiero dedicar más tiempo a grabar vídeos para mostrar todas las posibilidades que tiene probablemente vuelva a grabar a regrabar los vídeos correspondientes a más pero desde un punto de vista desde un enfoque distinto y seguramente también la otra parte es los vídeos de docker ahora que digamos que tengo otro enfoque otro punto de vista también lo vuelva a grabar o a lo mejor haga una segunda versión donde sea docker avanzado o alguna cosa de estas incluso a lo mejor sacar pinceladas o sacar píldoras correspondientes a docker de cuestiones que normalmente no vas a encontrar en otros sitios quiere decir sí que puedes encontrar en muchos vídeos cómo puedes instalar o cómo puedes hacer cosas con docker pero realmente cosas pues más peculiares como puede ser limitar los recursos no es tan fácil que lo encuentres en vídeos de youtube pero bueno esto es una opción o en vídeos del fediverse ese por supuesto bueno como te digo actualmente lo estoy utilizando para el tema de los vídeos pero en particular lo estoy utilizando para obs este es uno de los usos principales dentro de obs ya viene la siguiente que yo también tenía miedo de si realmente iba a ser sencillo y va a ser complejo configurar obs con la codificación vía hardware con la envidia y nada va súper sencillo simplemente tienes que seleccionar el codificador de vídeo es hardware en beck y el preajuste del codificado que en las notas del podcast te dejo exactamente como lo tengo yo la codificación vía hardware es una delicia porque claro antes al hacerlo todo vía software el equipo se ponía a todo lo que daba y realmente pues era un poco incordiante ahora evidentemente pues el uso de cpu es mucho más bajo y lo que evidentemente estamos tirando de gpu en el sentido de que estás tirando de la de la gráfica eso por la parte de obs pero no solamente lo utilizo para obs también lo utilizo para ffmpeg y es que después de hacer los vídeos después de grabar los vídeos después de hacer todas las operaciones que hago habitualmente poner su entradilla su salida cuando me acuerdo bueno pues después de todas estas operaciones lo que hago es pasarle algún filtro al vídeo que he sacado y para pasarle este esto de los filtros lo que utilizo son una serie de scripts estos scripts utilizan básicamente ffmpeg pero tienes la opción de utilizar ffmpeg pero también utilizando gpu utilizando la gráfica utilizando envidia y esto es lo que he hecho en las notas del podcast te pongo como he añadido esa esa opción para que utilice la gráfica y con esto he ganado dos cosas la primera bueno o tres cosas probablemente la primera es que el equipo al hacerlo al no hacer la codificación vía software sino vía hardware se calienta muchísimo menos evidentemente ahora quien soporta todo el trabajo es la gráfica luego por otro lado realmente pues has separado dos procesos el proceso de la vid de la gráfica y el proceso de el propio equipo con lo cual el equipo es mucho más solvente y puedes hacer más cosas esto me da pie pues a que los vídeos y todo esto que voy a hacer pues puedan ganar a lo mejor en prestaciones en fin en otra y luego por otro lado es que es mucho más rápido la codificación vía hardware va a mucha más velocidad que la codificación vía software lo que antes normalmente se hacía en x2 ahora se hace en x8 o más con lo cual el tratamiento que hago de los vídeos prácticamente pues en la cuarta parte del tiempo que empleaba antes es el tiempo que estoy empleando ahora con lo cual he ganado por todas partes es decir el equipo ahora no se pone al rojo vivo y además termina mucho más rápido así que como ves estoy la más de contento sobre todo por dos razones fundamentales la primera es que me he dado cuenta de que no estaba utilizando las herramientas adecuadas ahora ya las estoy utilizando y sobre todo darse cuenta de que bueno una vez has descubierto que el martillo es una gran herramienta no tienes que utilizar el martillo para todo a lo mejor utilizando un destornillador haces otro tipo de cosas mucho mejores y esto es lo que me ha sucedido si bien el slimbook 1 es una herramienta brutal para lo que lo estaba utilizando pues para el tema de producir vídeo pues no era la herramienta adecuada ahora con esta con esta torre la verdad es que con esta torre de slimbook la verdad es que funciona de maravilla y luego por otro lado está las posibilidades que ha abierto quiere decir no solamente está la ventaja de que voy a poder grabar vídeos con total solvencia sino que voy a poder meter la patita en la ía y es que esto de tener un modelo de lenguaje en mi propio equipo y poder utilizar la gpu de la nvidia pues me da mucha como diría yo muchas posibilidades de próximos episodios del podcast interesantes no voy a hacer lo mismo que hay por ahí o por lo menos voy a intentar hacer otro tipo de cosas pues para ver qué opciones qué posibilidades tiene luego por último sí que quería hacer una mención y es que como decía en su momento linux torval pues es una lástima que la gente de nvidia pues no le hayan dedicado un poquito o no le hayan dado un poquito más de cariño a linux porque hay determinadas herramientas que actualmente están disponibles para otras plataformas pero no lo están para windows yo espero que esto con el paso del tiempo se solucione pero bueno es como aquel es como quien espera que ahora con el movimiento que ha hecho microsoft windows respecto a su sistema operativo más gente se vaya a venir a linux es una esperanza con pocos visos de realidad pero una esperanza y poco más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que mi experiencia te haya sido de utilidad bueno si puedes esa valoración ya sea en ebox en apple podcast en spotify me vendría fantástica para dar a conocer este proyecto y que llegue a más gente recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar maravillosos podcast puedes participar en la red de podcast entrando en telegram de la misma manera también puedes entrar en el grupo de atareado con linux en telegram buscando atareado con linux evidentemente y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con envidia y no me refiero a la mala envidia mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego adiós 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 Gracias.